A los horizontes queremos darles la bienvenida, nos parece muy importante en estos momentos que estamos viviendo con mucha incertidumbre, con muchos cuestionamientos, que podamos inaugurar y mirar esta muestra de una de las personas más coherentes entre el decir y el hacer que hemos tenido como sindicalistas, así que bienvenidos nuevamente a esta reunión, a este acontecimiento, a este devenir, a este subirse al tren, como decía el Alejandro, lo auspicia y lo colabora también la casita colectiva y obviamente los organismos de derechos humanos que son los depositarios de la muestra de tojo que está puesta aquí. Por intermedio de un compañero pudimos que el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba nos mandara esta fotografía, nosotros la hemos armado y con el foro empezamos a hacer este recorrido. Ya es la tercera vez que se pone esta muestra, se llevó a San Rafael, se llevó a Malargue y les quiero decir que la muestra está abierta a quien quiera, solamente con comunicarse con algunos de nosotros y colaborar en la puesta, se puede poner en cualquier lugar porque para eso están precisamente las muestras, para verlas, para mostrarlas, para que estén, para que podamos en estos momentos, como decía la incertidumbre, tener una persona como Tosco, un compañero como Tosco en esto que hemos denominado el Mayo Rebelde, más que bienvenido. Como habrán visto en el flyer, para nosotros es un Mayo Rebelde. Espero que este Mayo Rebelde realmente sea rebelde y podamos ser consecuentes con muchas de nuestras ilusiones, muchas de nuestras utopías y muchas de nuestras ganas. Revolución de Mayo, Cordobazo. Dos grandes acontecimientos esencialmente rupturistas y libertarios. El General Sánchez Laoz, del Tercer Cuerpo del Ejército, uno de los encargados de la represión del levantamiento en el Cordobazo, dejó una imagen patente de la situación. Me parecía ser el jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todo desde los balcones y las azoteas. Una comparación extraordinaria que proviene de parte de quien fue el ejecutor de los sectores de poder. En los hechos históricos nombrados hubo una previa de violencia, de invasión, de arrebato de las libertades y, en este caso, cuando hablamos de libertades, nos estamos refiriendo a las libertades colectivas. La libertad que deberían tener todos los grupos humanos de decidir sobre sus realidades, sus presentes y sus futuros. En contra del racismo, la discriminación por la constitución de un Estado plurinacional. Aquí, hoy no solo estamos conmemorando, hoy queremos subir este tren que arrancó en los principios y que es eterno. Es pensarse, es ubicarse, es inscribirse en un caminar como pueblo, colectivo múltiple y diverso que hace la historia. Escribir sobre la historia es fácil. Ahora, meterse de lleno en ella, ser partícipe, cambia de lugar el meridiano de los sentimientos. Ahora, finalmente. No viene mal recordar que hubo gestas obreras, que hubo sindicalistas épicos, que no tenían casa con dos piscinas y que no engordaban cuentas en Suiza y que no tranzaban con el poder. No viene mal saber que hubo un cordobazo, que la gente se empezó a dar manija y manija y manija y logró cosas que ni sabía que iba a lograr. En una entrevista le preguntan a Agustín Tosco, ¿Qué es el bien y qué es el mal? Y Tosco contesta, hay que ir a terrenos morales, filosóficos. El bien es todo aquello que satisface las necesidades vitales del hombre. En tanto, llena sus requerimientos de alimentación, indumentaria, educación, esparcimiento. Es lo que hace que una personalidad sea íntegra, Tosco como la tierra, en donde el cordobazo alzó su polvareda con ese grito tuyo que sale de las fábricas, de los talleres grises y las villas miseria. Sí, Agustín, tumulto, de esa manera entera avanzamos contigo y con la clase obrera. Nadie sabe en qué aire te volviste bandera, transparente, Agustín, de Oberol, primavera. Toscamente, Agustín, sangre de sangre nuestra, Córdoba mente, hermano, para que el día vuelva contigo en cada nido, en cada campanario. Y el motín de palomas, que de tu sangre vuela. Esto escribió Tejada Gómez para el compañero Bucicero. Y ahora un poquito de un sueño que... Quería pedirles que recorran la muestra, que la vean. A mí personalmente, dos fotografías o dos pancartas que son las que más me emocionan. Una es el certificado de estudios, porque no tenía tan buenas notas. Solo una historia y conducta buena, pero no fue un gran alumno, digamos, de la escuela secundaria. Y fíjense hasta dónde llegó. Fíjense hasta dónde llegó. Y después hay una que recomiendo, que impacta, que es en un programa de televisión de Canal 11 de Buenos Aires, donde está Ruchi y él. Importante que vean las improntas de cada uno de estos dos personajes. Uno, un fiel y digno representante de la clase obrera y el otro, un cínico asesino. Vean esa fotografía que me parece que es la síntesis de la muestra esta. Así que, nuevamente, bienvenidos.